Habla de que es una traición a la humanidad, que es un virus o una situación que está haciendo Y que para tiempo de octubre, escorpio o marzo, tiempo de piscis, va a estar en un punto de Cuando dice que está en tiempo de incubación, pero es como que están esperando que Entonces, ¿es creado un laboratorio? No, y sí, porque las cartas están diciendo que es AST qui va a estar en el mundo